Ven, adoremos al Rey, ven a postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo, la muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió, Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres de su libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, Dios, grandes sus obras. Amén. Grandes son tus obras, Dios, grandes sus obras. El héroe del cielo, la muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió, Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres de su libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes sus obras. Aleluya Dios, soberano, aleluya Dios, poderoso, aleluya Dios, grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo, la muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió, oh Dios. Grandes son tus obras, grandes sus obras, grandes sus obras. Amén. Amén. Si o no, es grande el Señor. Amén. guitar solo guitar solo Venir y aclamemos Venir y exaltemos Con jubilón A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el foro Ante su presencia Con alabanza Aclamemos Venir y aclamemos Venir y aclamemos Venir y exaltemos Con jubilón A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono Ante su presencia Con alabanza Aclamemos Hay con cántico ¿Por qué? Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Él es digno Venir y aclamemos Venir y exaltemos Con jubilón Con jubilón A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono Ante su presencia Con alabanza Aclamemos Hay con cántico Otra vez Venir y aclamemos Venir y aclamemos Venir y exaltemos Con jubilón A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono Y ante su presencia Con alabanza Aclamemos Hay con cántico Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Cándelo Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Que se escuche Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno Él es digno Última vez Porque grande es Jehová Grande es nuestro Dios Él es digno 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 Amén Amén Aleluya Amén 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 Él es digno Él es digno Es digno De nuestro amor De nuestra fe De nuestra adoración De nuestro tiempo De nuestra devoción Nuestros pensamientos Él es digno Sabe Yo recibí a Cristo En mi corazón Para que fuese mi único Y suficiente Salvador El mayo 29 del año 94 En una iglesia pequeña En Reseda En California Y pues empezó algo en mí Darme un hambre De conocer más de Dios Deseaba tener una Biblia Para leerla Ya después cuando el Señor Me dio una Biblia Pues pasaba tiempo En la palabra del Señor Y mis primeros maestros bíblicos Me enseñaban De levantarme temprano Como alrededor De las 5 de la mañana Para estudiar la Biblia Y al principio Se me hacía un poco difícil Pero luego Me forcé A dormirme temprano A las 9 Para levantarme Con fuerza y todo Y no estar todo desvelado A las 5 de la mañana Y empecé A experimentar Unos momentos dulces En la presencia Del Señor En su palabra Y mientras reflexiono En esto Me doy cuenta De que Uno de los mejor De los momentos Más dulces De mi vida Es estar A solas Con el Señor En su palabra Y en oración Y aprender del Señor Y hablar con el Señor Dejarles saber Cuáles son mis preocupaciones Mis dudas Mis cargas Y confiar en el Señor Y buscar verdaderamente La dirección del Señor Para mi vida Lo que Él quería Esos han sido Los momentos más Significantes Más poderosos En mi vida Y Creo que eso Es así Con todos los creyentes ¿No? Es algo especial Jesús De muy de mañana Marcos 1.35 Se iba a un lugar lejos Solo Para estar a solas Con el Señor Y si Jesús lo hacía Pues también nosotros Hay que Ojalá y les anime Para aquel que a lo mejor Se ha distanciado un poco De la palabra del Señor Ojalá y sirva para Estimular A regresar Los mejores momentos Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Son los que paso contigo Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Señor Otra vez Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Pues ahí donde tú estás Mi corazón Encuentra Verdadera paz Verdadera paz Pues ahí donde tú estás Es donde siempre Yo quiero estar Pues ahí donde tú estás Pues ahí donde tú estás Mi corazón Encuentra Verdadera paz Pues ahí donde tú estás Es donde siempre Yo quiero estar Amén Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Díselo Los mejores momentos Son los que paso contigo Señor Pues ahí donde tú estás Mi corazón Mi corazón Encuentra Verdadera paz Pues ahí donde tú estás Es donde siempre Yo quiero estar Pues ahí donde tú estás Pues ahí donde tú estás Mi corazón Mi corazón Encuentra Verdadera paz Pues ahí donde tú estás Pues ahí donde tú estás Es donde siempre Yo quiero estar Es donde siempre Yo quiero estar Es donde siempre Yo quiero estar Dame de beber Jesús Dame de tu agua divina Dame de beber Jesús Dame de beber Dame de tu agua divina Dame de beber Jesús Dame de tu agua divina Dame de beber Dame de beber Jesús Dame de beber Dame de tu agua divina Pues ya no quiero tenerse jamás Haz correr Haz correr en mí Tus ríos De agua viva Haz correr en mí Tus ríos De agua viva Haz correr en mí Tus ríos De agua viva Esto sucedió En el libro de Juan Capítulo 4 Cuando viene Jesús A la mujer samaritana Entonces viene Jesús A un pozo De agua Y tiene sed Le dice A la señora Dame algo de beber Y ella le dice Eres judío Nosotros somos samaritanos Y empieza ahí un discurso Luego Jesús le dice A ella Que si Que él le puede dar Que si supiera ella A quien está preguntando Él le daría Y todo Y luego en fin Se desarrolla este discurso De Jesús manifestándose A esta mujer samaritana Como el Cristo Como el Mesías Y que Si él le diera agua a ella Ella jamás tendría sed Jamás Y empiezan a hablar De que los judíos Adoran en un lugar Los samaritanos en otro Y Jesús Le cierra Con una grande verdad Que venían los días En que los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Y cuando se está Hablando de De lo que es El agua Viva Se está refiriendo Al Espíritu Santo Entonces cuando estamos Cantando Dame de beber Estamos Todo esto tiene que ver Con el Espíritu Santo Eso es a lo que Estamos cantando Solamente para dar Un contexto A lo que estamos diciendo En este canto Y ahí lo puede estudiar Más en Libro de Juan Capítulo 1 Hasta el versículo 25-26 Juan 1-25-26 Otra vez Dame de beber Jesús Dame de tu agua divina Está hablando del Espíritu Santo Dame de beber Jesús Dame de tu agua divina Pues ya no quiero tener sed Pues ya no quiero tener sed Jamás Haz correr en mí Tus ríos de agua viva Haz correr en mí Tus ríos de agua viva Haz correr en mí Tus ríos de agua viva Como el siervo busca por las aguas Así clama mi alma por ti Como el siervo busca por las aguas Así clama mi alma por ti Así clama mi alma por ti Te anhelo Te anhelo Te anhelo Y deseo Contigo estar Te anhelo Te anhelo Y deseo Contigo estar Te anhelo Te anhelo Te anhelo Y deseo Contigo estar Te anhelo Te anhelo Y deseo Contigo estar Contigo estar Te anhelo Te anhelo Te anhelo Y deseo Contigo estar Te anhelo Te anhelo Te anhelo Y deseo Contigo estar Y deseo Contigo estar Y deseo Contigo estar Pues ahí Pues ahí donde tú estás Mi corazón Encuentra Verdadera paz Pues ahí donde tú estás Pues ahí donde tú estás Es donde siempre yo quiero estar Es donde siempre yo quiero estar Es donde siempre yo quiero estar Aleluya Aleluya Gloria a Dios Toda la alabanza La gloria y la honra Para siempre Es para el Señor Jesús Amén Dios les bendiga Ay qué bueno es estar En la casa del Señor Mi esposa y yo Les extrañamos Nunca jamás Habíamos estado fuera Tanto tiempo Cuatro semanas Dos de ellas Eran vacaciones Y las otras dos No eran vacaciones Es que Nos enfermamos Nos dio ahí un catarro No nos dio lo que está Pasando en todo esto Pero ya Gracias al Señor Ya Ya estamos bien Ya estamos Inmunes Por los próximos 90 días Y aquí estamos para Compartir de la palabra del Señor ¿Verdad? Dice Agustín de Hipona Uno de los padres de la fe Dejémonos por lo tanto Rendirnos y someternos A la autoridad De las sagradas escrituras Que no pueden Ni errar Ni engañar Interesante ¿Verdad? Estaba estudiando un poquito De historia Y miré este Dicho de él Dejémonos por lo tanto Rendirnos y someternos A la autoridad De las sagradas escrituras Que no pueden No es posible Ni errar Ni engañar Entonces Esto es lo que Vamos a hacer Cuando uno Abre la Biblia Uno está Está abriendo Un documento Que literalmente Contiene las Palabras de Dios La Biblia es La palabra de Dios Y cuando Dios Habla Pues es sabio Poner atención ¿Verdad? Dígale a su vecino Agárrate porque Va a estar bueno Muy bien Dice así Juan capítulo 15 Versículo 1 Al 3 Yo soy La vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Todo pámpano Que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Y a vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os He Hablado Inclina sus rostros Cierre sus ojos Oremos Bendito Padre Celestial Te damos gracias Por Bendecirnos Vivir en un País que nos da La oportunidad De venir a tu casa Y adorarte Y recibir De tu santa Y hermosa Palabra Vimos Señor Que nos bendigas Hoy Que tu palabra Sea predicada Sea expuesta No con Elocuencia Pero con Humildad Y con El poder De tu santo Espíritu Pido Padre Que nos hables Y que todo Tu pueblo Este atento A tu palabra Y lo que tú Quieres hablarnos Y comunicarnos Y que aprendamos Hoy Te queremos Escuchar Queremos Escuchar De ti Esta oración La hacemos En el nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Y el pueblo De Dios Dice un fuerte Amén Puede tomar Su lugar La Biblia Usa muchas Analogías En todas Las sagradas Escrituras Analogías Para describir La relación Que tiene Dios El Padre Con su pueblo Por ejemplo Una de esas Analogías Es de que Dios es Padre Mateo Capítulo 6 Versículo 9 Romanos 1 7 Entonces Dios Es como Padre Y su pueblo Son Hijos Y también Son miembros De su casa Esta es una Analogía Son sus hijos Juan 1 12 Miembros De su casa Efesios 2 19 Ahí si tiene Algo para apuntar Lo puede apuntar No necesariamente Los tiene que poner En la pantalla Porque voy Más o menos Rápido Con los textos Entonces Esa es una Analogía Que se encuentra En las sagradas Escrituras De que Dios es como Nuestro padre Y su pueblo Son sus hijos Y miembros De su casa O sea Su familia Otra analogía En la Biblia Es de que Dios es rey Y nosotros Somos sus súbditos Mateo 25 34 Nos dice Entonces El rey Dirá A los que Están a su Derecha Venid Benditos De mi Padre Heredad El reino Preparado Para vosotros Desde La fundación Del mundo Entonces Esa es otra Analogía En las sagradas Escrituras Dios es rey Nosotros somos Sus súbditos Otra analogía En la Biblia Es de que Dios es creador Y nosotros Somos sus Criaturas El libro De Salmo Capítulo 24 Nos dice De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y todos los que Habitan En el mundo O sea Él es creador Y todas Las criaturas Le pertenecemos Al creador Esa es otra Analogía Otra es de que Él es pastor Dios es El pastor El que Sobreve El que cuida Y nosotros Nosotros somos Sus ovejas Jehová Es mi pastor Nada me faltará Otra analogía Es de que Él es el Edificador Y nosotros Somos el Edificio Dice uno Bueno Eso está Medio raro Como edificio Recuerden Esta es Analogía Para describir Algo Podemos ver Esto En realidad En Efesios 2 Del 20 Al 22 Edificados Sobre El fundamento Los apóstoles Los profetas Siendo La principal Piedra Del ángulo Jesucristo Mismo En quien Todo El edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser Un templo Santo Al Señor En quien Vosotros También sois Juntamente Edificados Para morada De Dios En el Espíritu Entonces Esta es otra Analogía Él es el Edificador Nosotros somos El edificio Otra analogía Es de que Él es el Dueño Y nosotros Somos Sus Siervos O en Griego Es Doulos Somos Sus Esclavos El Disípulo No es Más Que su Maestro Ni el Siervo Más Que su Señor Él es El Dueño Nosotros Somos Los Siervos También Esta Otra Analogía De que Él es El Esposo Y La Iglesia Nosotros El Cuerpo Somos La Esposa Hay Varios Textos Segunda Corintios 11 2 Apocalipsis 19 7 Donde Nos Dice Gozémonos Alegremente Y Demosle Gloria Porque Han Llegado Las Bodas Del Cordero Y Su Esposa Se Ha Preparado ¿Quién Es Esa Esposa? Y ¿Quién Es la Iglesia? La Iglesia Consiste No De Estas Cuatro Paredes Consiste De Un Grupo De Personas Que Han Nacido De Nuevo Para Ver La Vida Eterna Con El Señor Es Necesario Nacer De Nuevo Y Si Usted No Ha Nacido De Nuevo No Sabe Que Es Nacer De Nuevo Nacer De Nuevo Consiste De Que Cuando Uno Se Arrepiente De Sus Pecados Se Arrepiente De Su Maldad Reconoce Que Es Un Pecador Y Que Está Destituido De La Gloria De Dios Y Que No Tiene Ningún Mérito Espiritual Ningún Valor Espiritual Para Ser Salvo Y Está Desesperadamente En Una Necesidad De Alguien Que Les Salve Eso Es Lo Que Quiere Decir Mateo 5 3 Donde Dice Bienaventurados Los Pobres En Espíritu Porque De Ellos Es El Reino De Cielos Entonces Cómo Consiste De Que Alguien Sea Nacido De Nuevo Se Arrepiente De Sus Pecados Y Recibe A Cristo En Su Corazón Como Su Único Y Su Su Salvador Y Cuando Esto Sucede Sucede Lo Que Está En Juan Capítulo 1 Versículo 12 Que Todos Los Que Creyeron En Él Los Que Le recibieron Se Les Dio Potestad Se Les Dio Autoridad Poder Para Ser Hechos Hijos De Dios Otra Analogía En La Biblia Es De Que Él Es La Cabeza Y Nosotros Somos El Cuerpo Sometidos Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Efesios 1 22 Y 23 Y Lo Dio Por Cabeza Sobre Sobre La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo Entonces Esa es Otra Analogía Y Aquí Finalmente Estamos Viendo La Última Analogía De Parte De Cristo Antes De Ser Crucificado Y Nomás Para Dar Un Contexto Jesús Se Había Había Estado Con Sus Discípulos Se Instituyó La Santa Cena La Cena Del Señor Está Con Era Traicionero ¿Cómo Se Lama Ese Traicionero Judas Es Cariote Y Entonces Se Descubre Él Va Para Traicionar Al Señor Le Traiciona Por Cuántas Monedas De Plata Treinta Y En Esto Que Él Se Va Se Va Judas Se Fue No Permaneció Este Se Fue Va Y Le Traiciona Y Entonces Jesús Está Con Sus Discípulos Once Le Quedan Y Él Ya Va Del Aposento Alto Donde El Segundo Piso De La Casa Donde Estaba Participando De La Cena Ya Van Rumbo A Getsemaní Donde Está La Agonía De Nuestro Señor Jesús Bueno Jesús Les Les Habla Esta Última Analogía Las Cuales La Cual Leímos Nuestro Texto Principal Y La Analogía Es De Que Cristo Es La Vid Verdadera El Padre Es El Labrador Y Su Pueblo Son Los Pámpanos O Las Ramas Entonces Esta Esa 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 Analogía Que Aprendemos De Esta Analogía Que Nos Está Tratando De Comunicar El Señor A Nosotros Bueno Uno Es De Que Una Rama O Un Pámpano Dependen Totalmente De La Vid Si o No Tienes Un Árbol Una Vid Y Le Arrancas El Pámpano Que Pasa Se Muere Y Por Más Que Quieras Pegar El Pámpano Ya No Se Muere Está Desconectado Tiene Que Estar La Rama Conectada A La Vid Para Vida Para Sostento Para Crecimiento Y Para Poder Producir Y Dar Fruto Ojalá Todo Estén Poniendo Atención Aquí Esto Nos Quiere Decir De Que Si Tú Quieres Crecer En El Señor Quieres Dar Fruto En El Señor Quieres Ver Todo El Fruto Del Espíritu Santo En Tu Vida En Tu Familia Amor Gozo Paz Venenidad Paciencia Mansedumbre Tú Quieres Ver El Fruto De Dios En Tu Vida La Bendición Del Señor En Tu Vida Quieres Ver Ese Fruto Espiritual Entonces Es Necesario Escúcheme Bien Estar Y Permanecer No se Me distraigan Permanecer En Cristo Uno No Permaneció Esto Era El Hijo De Perdición Era Judas Escariote No Permaneció Los Otros Once Si Permanecieron Esto En Realidad Podría Ser Una Exhortación Para Todos Nosotros Para Todos En Todo El Tiempo Es Una Exhortación Para Permanecer No Importa No Importando Todo Lo Que Está Sucediendo A Nuestro Alrededor Permanecer Conectados Permanecer Habitar Con Cristo En Su Palabra Pasar Tiempo A Solas Con El Señor Porque Separados De Él Nada Puedes Hacer Juan 15 5 Cuando Vemos El Contexto De Juan 15 Del Versículo 1 Al 10 Ahí Si Tiene Su Biblia Es Obvio Que La Verdad Central Que Cristo Está Tratando De Comunicar Es La Importancia De Permanecer Diga Conmigo Permanecer ¿Por qué Permanecer? Porque Yo aquí Lo tengo Si uno Empieza Desde el Versículo 4 Hasta El 10 Se Encuentra La Palabra Permanecer Varias Veces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Veces Conté Ahorita A lo mejor Hay más Pero Pero Mira Dice Permanecer En Mí Permanecer En La Vid Permanecer En Mí Permanecer En Mí Permanecer Si Permaneceres En Mí Mis Palabras Permanecen En Vosotros Pedir Todo Lo Que Quieras Y O Será Hecho Permanecer 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 En Mi Amor Permanecer En Mí O sea Lo sigue Y Lo sigue O sea Esto Es Lo Que Cristo Estaba Tratando De Comunicar Permanecer Que Es La Palabra Griega Meno Que Quiere Decir Habitar Vivir Permanecer Y El Sentido De La Palabra Es Continuar O sea En El Contexto De Juan 15 Contexto Todo Quiere Decir Lo Que Es Permanecer Es Mantener En Comunión Inquebrantable Con Cristo Como Como Puede Hacer Uno Esto Como Puede Permanecer Bueno Pues Si Tú No Estás En Cristo En realidad Bueno Si De Mes En Cuando Va Uno A La Iglesia Pero No Hay Un No Es Como Antes Bueno Entonces Para Aquellos La Biblia Nos Dice En Apocalipsis 2 5 Recuerda Recuerda Acuérdate De Donde Has Caído Y Arrepiéntete Y Haz Las Primeras Obras ¿Qué Hacías Entonces Antes ¿Qué Hacías Antes? Bueno Te Levantabas Temprano Orabas Pasabas Tiempo Con El Señor No Tanta Televisión Y Más Lectura En La Palabra Además La Mente Estaba Más Meditando En El Señor Versus De Cómo Ganar Dinero Y Cómo Hacer Aquí Y Acá Y Todo No Tantas Preocupaciones Sino Que Está La Mente De Uno Está Más Enfocada En El Señor ¿Qué Es Lo Que Hacías Antes Venías A la Iglesia Más Compartías Con Todos Especialmente Con Tus Familiares Los Que No Conocen Del Señor ¿Sí o No Yo A veces Me pongo A pensar De Que Mi Hermano Jimmy Y yo Fuimos Los Primeros En La Familia Creo Que Pues Recibimos A Cristo En Nuestro Corazón Y Recuerdo Que Lo Que Yo Más Quería Era Comunicarle A Mis Padres A Mi Mamá Y A Mi Papá De Cristo Porque Quería Que Fueran Salvos Y Que No Fueran Al Infierno Así De Fácil Y No Más Ellos A Todos Y No Quisieron Al principio Pero Luego El Señor Les Tocó Su Corazón Pero A Lo Que Voy Es De Que Pues Estoy Hablando De Mis Principios Y Había Algo En Mi De Que Quiero Comunicarles A Todos Todos Que Conozcan Del Señor Y Me Decían Fanático Y Exagerado Y De Todos Mi propia Familia Pero bien Interesante Que cuando Venían Los Problemas A Quién Creen Que Venían A Muchachito Flaquito Antes Estaba Flaquito Ya Estoy Más Rellenito O O sea Regresar A Las Primeras Obras Arrepiéntete Y Regresa A Las Primeras Obras Porque Si No Vendrá El Señor Pronto Y Va A Remover El Candelero De Su Lugar Si No Te Hieses Arrepentido Arrepiéntete Ya Las Primeras Cosas De Pasar Tiempo A Solas Con El Señor Que Es Algo Que He Estado Repitiendo Desde La Alabanza Y Es Algo Que Quiero Continuar De Lo Que Predicó Adolfo La Semana Pasada Pasar Tiempo A Solas Con El Señor Amén Orar Por Todos Nuestros Enfermos Hay Muchos Enfermos Estar Orando Por Ellos Amén Dice Entonces Yo soy La vid Verdadera En Capítulo 15 Versículo 1 Y también Lo dice En el Versículo 5 Yo soy La vid Entonces Hablemos De Este De Este Texto Vamos A Hacer Una Exposición De Este Versículo Corto Esta Es La Última De Siete Declaraciones Que Hace Nuestro Señor Jesús De Yo Soy Diga Conmigo Yo Soy La declaración De Yo soy Es algo Era algo Sumamente Importante Para los Judíos Porque Era una Conexión Con lo Que se Llama El Tetagramatón O sea El Nombre Verdadero De Dios En Antiguo Testamento En Éxodo Capítulo 3 Versículo 14 Cuando Le dice Moisés A Dios En La Zarza ¿Cómo Les voy A decir Que te Llamas Señor ¿Cuál Es tu Nombre Que Les voy A decir Al Pueblo Israel Que Me Envió A Ustedes Y Dios Como Les Contesta Yo Soy El Que Soy Yo Soy Te Envío O sea Ahí Es El Nombre De Dios Esta Es una Declaración Divina De Parte De Dios Y Jesús Se Apropia De Este Mismo Título Siete Veces En El Libro De Juan Juan Capítulo 3 Versículo 35 Dice Jesús Yo Soy El Pan De Vida Juan 8 12 Él Dice Yo Soy La Luz Del Mundo En Juan 10 7 Y 9 Dice Yo Soy La Puerta De Las Ovejas Juan 10 11 Y 14 Yo Soy El Buen Pastor Juan 11 25 Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Juan 14 6 Nos Dice Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene Al Padre Si No Es Únicamente Por Medio De Mi Así Lo Dice El Señor Bien Interesante Bien Interesante Ese Texto Ese Pasaje Para Mi El Buda Dice Por Allá Es El Camino El Mohamed Dice Por Allá Es El Camino Y Síganle Jesús Dice Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene Al Padre Si No Es Únicamente Por Medio De Mi Son Declaraciones Grandes Declaraciones Teológicas Grandes De Yo Soy Y Luego Al Final Dice Yo Soy La Vid Verdadera Y Mi Padre Es El Labrador Entonces Aquí Hay que Entender De Que Cuando Jesús Dice Yo Soy Son Declaraciones A La Deidad Misma De Jesús Declarándose Básicamente Dios En el principio Era el verbo El verbo Era Con Dios Y el verbo Era Dios Y Me atrevo A decir Me atrevo A decir De que Si uno No cree Que Jesús Es El hijo De Dios Y a la Misma vez Es Dios Todopoderoso El que No cree Esto No es Salvo Así De Fácil Y Sencillo Porque Si no Crees Que Yo Soy En Vuestros Pecados Moriréis Nos dice Juan 8 24 La segunda Parte O sea Esta es una Declaración De Deidad Enorme Grande Que Está Haciendo Ahí Nuestro Señor Entonces Dice Yo Soy Esta es Grande Solamente Que Dice Yo Soy Y Luego Dice La Vid Verdadera O sea Que También Habían Otras Vides Que No Eran Otras Viñas Que No Eran Verdaderas Y Había Una Viña Que El Señor Había Escogido Que Se Llamaba Israel Se Llama Israel Y Si Va Por Favor A Isaías Capítulo 5 Versículo 1 Al 7 Vemos Vemos Aquí Que Dios Tiene Una Viña Muy Hermosa Se Lama Israel Pero La Viña No Produce Fruto Vamos A leerlo Bien Rápido Ahora Cantaré Por Mi Amado El Cantar De Mi Amado A su Viña Esta es Una Viene En Forma De Profética Y Poesía En Hebreo Tenía Mi Amado Una Viña En Un Ladero Fértil Y Había Acercado Y Despedregado Y Plantado De Vides Escogidas Había Edificado En Medio De Ella Una Torre Y Hecho También En Ella Un Lugar Y Esperaba Que Diese Uvas Que Diese Fruto Y Dio Uvas Más Bien Silvestres Ahora Pues Vecinos De Jerusalén Y Varones De Juda Juzgad Ahora Entre Mí Y Mi Viña Que Que Más Se Podía Hacer A Mi Viña Que Yo No Ya Había Hecho Que Más Os Mostraré Pues Ahora Lo Que Haré Yo A Mi Viña Le Quitaré Su Vallado Y Será Consumida Y Aportellirá Su Cerca Y Será Ollada Y Haré Que Desde Desierta Que Se Quede Desierta Y No Será Podada Ni Cavada Ni Cercada El Cardo Y Los Espinos O sea Se va A Quedar Mal Ciertamente La viña De Jehová De los Ejércitos Es la Casa De Israel Y Los Hombres De Judá Planta Deliciosa Suya Y Esperaba Juicio Y Aquí Vileza Justicia Y Aquí Clamor O sea Que Esa Era la Viña Diseñada En el Antiguo Testamento Pero No Produjo No Dio Fruto Y Vamos Por favor Rápidamente A Mateo Capítulo 21 Donde Jesús Nos Dice Una Historia Muy Importante Oído Otra Parábola Había Un Hombre Padre De Familia El Cual Plantó Una Viña La Cercó De Vallado Cabó En Ella Un Lugar Y Edificó Una Torre Suena Muy Similar Como En El Isaías ¿Verdad? Y La Arrendó A Unos Labradores Unos Trabajadores Y Se Fue Lejos Y Cuando Se Acercó El Tiempo De Los Frutos Envió A Sus Siervos A Los Labradores Para Que Recibiesen Su Fruto Se Supone Que Iba A Recibir Sus Frutos Mas Los Labradores Tomando A Los Siervos A Uno Golpearon A Otro Mataron Y A Otro A Pedrearon Envió De Nuevo A Sus Otros Siervos Mas Que A Los Primeros Hicieron Con Ellos Lo Mismo De La Misma Manera Finalmente Les Envió A Su Hijo Diciendo Tendrán Respeto A Mi Hijo Mas Los Labradores Cuando Vieron Al Hijo Dijeron Entre Sí Este Es El Heredero Venid Y Matémosle Y Apoderemos De Su Heredad Y Tomándole Le echaron Fuera De La Viña Y Le Mataron Cuando Venga Pues El Señor De La Viña Que Hará Con Aquellos Labradores Le Dijeron A Los Malos Destruirá Sin Misericordia Y Rendirá Su Viña A Otros Labradores Que Le Paguen El Fruto De Su Tiempo Y Pues Entendemos Estamos Entendiendo Aquí Lo Interesante Se Le Envía A Israel El Hijo De Dios Y Que Hacen Con Él Va A La Cruz Jesús Es La Vid Verdadera Ya No Es Los Los Labradores Falsos O Ya No Viene Esa Bendición Por Decir Como Originalmente Como Había Sido Dicho En El Antiguo Testamento Por Israel Sino Por Nuestro Señor Jesucristo Él Es La Vid Entonces Verdadera Para Eso Podemos Estudiar Más Sobre Lo Que Es La Palabra Verdadera En Hebreos 8 2 O En Hebreos 9 24 Y Interesante Lo Que Nos Dice Apocalipsis 3 7 Escribe Al Ángel De La Iglesia En Filadelfia Esto Dice El Santo El Verdadero ¿Quién Es El Verdadero? Jesús Jesús Entonces Jesús Regresando A Juan 15 1 Él Es El Gran Yo Soy Él Es El Verdadero Y Luego Hablemos De El Padre El Padre Es El Labrador Dice Yo soy La vid Verdadera Mi Padre Es El Labrador Y Todo Pámpano Que En Mí No Lleva Fruto Que No Está Produciendo Que No Se Ven El Fruto Del Espíritu Santo En Esa Persona Que No Son Videntes Ningún Tipo De Fruto Espiritual No Está Produciendo Fruto Espiritual Para Nada Todo Pámpano Que En Mí No Lleva Fruto ¿Qué Va a Pasar? Lo Quitará ¿Quién? El Padre Y Todo Aquel Que Lleva Fruto Esto Es Bien Interesante Lo Limpiará ¿Qué Es Eso De Limpiarlo? Le Va A Podar Le Va A Venir Con La Mano Y Digamos Que Esta Es Un Pámpano Y Esta Es La Vida Entonces Viene El Padre Ve Que Está Produciendo Algo De Fruto Pero Aquí Hay Mi Hijo Aquí Hay Algo Mal Voy A Tener Que Pinchar Con Las Manos Y Con Una Navajita Para Cortarle Y Va A Cortarle Y A La Rama Le Va A Doler Cuando Le Corta Pero Dios Hace Esto Para Que Produzca Más Fruto Entonces Dios El Padre Ve Cositas Y Para Que Ese Pecado Sea Eliminado Muchas Vez Hasta Se Permite El Padre Una Especie De Sufrimiento Dolor Cosas Que Nos Incomodan No Nos Gustan Y Viene Dios Y Con Una Navaja Sabe Cuál Es La Navaja Pues Permite Que Venga El Sufrimiento Porque El Sufrimiento Tiene Una Ventaja Permite Que Seamos Más Más Abiertos Más Sensibles A La Palabra De Dios Entonces Por Eso Que De A veces Cuando Nos Suceden Cosas Ay Señor Pero Bueno Es que Mijo Aquí Te hace Falta Y yo Quiero Que Produzcas Más Fruto Mijo Entonces Cuando Nos Vienen Las Cosas Hay Que Recibirlo Con Madurez Sabiendo De Que Dios Tiene El Control Y Dios Está Trabajando En Mí Señor No Entiendo Por Qué Está Pasando Esto Y No Entiendo Pero Confío En Ti Y Confío En Tu Palabra Y Recibo Tu Palabra Amo Tu Palabra Y Confío En Ti Entonces Adelante Señor Viene El Señor Y Con La Palabra Acortando Está Está Quedando Bonita La Rama Y Así Va A Producir Más Interesante ¿Verdad? Entonces Dice Todo Pámpano Que No Lleva Fruto Eso Lo Va A Quitar No Permaneció No Estaba Conectado Y Todo Pámpano Que Lleva Fruto En Ese Se Trabaja Para Que Lleve Más Fruto Ya Vosotros Estáis Limpios Limpios ¿Por qué? ¿O cómo? La Palabra Entonces Ya La palabra Es la Navaja La espada Ya Está Limpio Vosotros Ya Estás Están Limpios Por La Palabra Que Os He Hablado A la Planta No le Gusta Que La Poden No le Gusta Que La Limpian Le duele Pero Es Necesario Para Que Pueda Producir Más Fruto Y El Padre Permite La Podada Para Precisamente Uno Dar Más Fruto ¿Cómo ve? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer es Uno Permanecer ¿Por qué? Jesús lo dijo Número Uno Y Al nosotros Permanecer Conectados Con Cristo Pues Es ahí La fuente De nuestro Sustento Nuestra vida Nuestro fruto Nuestro todo Bendición Para ti Para tu familia Para tus hijos Y generaciones Por venir Que ni los Vas a conocer A lo mejor Pero son Bendecidos Porque fuiste Obediente Y estuviste Conectado A la vida Hay que Permanecer Conectados Esto es nuestro Deber Y cuando viene El Padre Para apodar Recuerden La palabra Apodation Viene el Padre Para Llegarte Ah mi hijo Aquí Fíjate Que te hace falta En vez De renegar Hay que Confiar En vez De quejarse Ay me duele Ay Si puede Quejarse Uno con el Señor Pero confiar Y cuando Uno llega A un estado De madurez Espiritual Uno aprende A amar La espada Y dice Si señor Necesito Un ajuste Aquí Dale señor Y viene el señor Ah que bien Y produce Más fruto Amén La semana que viene Vamos a ver Los versículos Del 4 Al 10 Por si lo quiere estudiar Esta semana Y darle un poco De adelanto A la próxima semana Pero el punto De todo este discurso Y tal vez Por decir La carga Que se Quiere comunicar Hoy Es con el fin De animarlos A permanecer En Cristo De regresar A las primeras Obras No se Deje uno Llevar Por emocionalismo Déjese Llevar Por la palabra De Dios Amén Regresar A los principios Si uno No tiene Un plan De lectura Bíblica Para leer La Biblia En un año Hágalo Son como Tres capítulos Y medio Al día Y en un año Lea toda la Biblia Disfrute De la palabra Del Señor Lea el libro De Génesis Disfrute Toda la historia Mencionada En Génesis Si tiene preguntas Bíblicas Teológicas Aquí estoy Para servirles Pero Regresar A los Principios De la palabra Del Señor Meditar En la palabra Del Señor Ya basta Tanto De que Noticias Y COVID Y Omicron Y toda la Descansar De tantos Que novelas O películas Y mejor Llenarse Con la palabra Del Señor Amar La palabra Del Señor Y cuando esto Pasa Usted se convierte Más valiente Y esto Creo que es Lo que el mundo Necesita Un mundo Espantado Necesita Que la iglesia Este valiente Y la única Manera Para hacerlo Es permaneciendo En Cristo Nos ponemos De pie Por favor Bendito Padre Celestial Te damos Gracias por Tu santa Hermosa Preciosa Palabra Que nos Has dado Hoy Pido Padre Por Todo aquel Que Se ha Distanciado De ti Y el sabe Que se ha Distanciado De ti Que recobre Fuerzas Y ganas Para Regresar A tu Palabra En comunión Contigo Y permanecer Conectado Contigo Bendice Señor A todos Aquellos Que se acerquen A ti Y confío Señor De que Como En cuanto Ellos Se acercan A ti Te acercarás A ellos También Pido Padre Por nuestras Familias Que los Guardes Que los Bendigas Que los Protejas De todo Mal Pido Padre Que tu Bendición Espiritual Física De salud De económica En todo Aspecto Sea Sobre Tu Pueblo Y que Este Pueblo Ame Tu Palabra Y Confía En Tu Palabra Te damos Gracias Te damos La gloria Y la honra En el Nombre De Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Querida Iglesia Que Dios Les Bendiga Si Alguien Está En Necesidad De Peticiones Oración Ahí En El Cuartito Vamos A Estar Que Dios Les Bendiga Si Dios Permite Nos Vemos La Próxima Semana Dios Bendiga 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 Gracias.